Mi compromiso con los platenses es que cuando sea presidente y Julio siga como intendente aquí en La Plata, va a tener los recursos necesarios para poder seguir la segunda etapa de las obras hidráulicas que van a sacar a La Plata de las inundaciones que aún puede tener esta ciudad. Esa segunda etapa la vamos a sacar. Se viene la segunda etapa de obras hidráulicas en nuestra ciudad de La Plata. Este domingo vamos a la segunda vuelta y en segunda ganamos. Es ahora y es para siempre. ¡Fuerza!